Música Los de reyes magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Tras mirarla muchos días la estrella si les habló Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La sella entró en un pueblito que se llamaba Pelén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías, adorar al Redentor Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos Se van a adorarle José abre la puerta y esperando está El rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de reyes magos Abriendo los cofres le dan sus regalos Oro y pies y misda y el niño que es Dios A los reyes magos le cito este don ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo vais a viajar Para entregar a los niños regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición Y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor Y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!